Y el Premio Nacional de Radio ha tenido un jurado presidido por el director general de la cadena SER, por Vicente Jiménez. Así que vamos ya con la entrega del primero de ellos. Es un clásico del fin de semana, pero al mismo tiempo es un referente para todos de innovación radiofónica. Su director, Javier del Pino, un tipo con voz de chamán, de esas voces que curan, que se ha inventado, ha creado una nueva manera de entender la radio. Desde el punto de vista de los contenidos, de la edición, de la narrativa radiofónica, con una mirada cosmopolita, con humor y con una cosa muy importante, con la música como parte de todo el contenido integrado del programa. Así que premio Ondas al mejor programa de Radio Hablada para a vivir que son dos días de la cadena SER. Recogen el premio Javier del Pino y parte de su equipo. Bueno, pues es el sueño de todo periodista, compartir escenario con Rafael. Yo prefiero que hable la persona de más edad y la persona de menos edad del equipo. Veis que el programa funciona porque la mayor parte de quienes lo forman son mujeres. La persona de más edad es José Martí Gómez. José Martí Gómez hace periodismo de toda la vida. Él dice que hace periodismo de libreta y bolígrafo, de quedar con un policía para que te cuente una historia. Y de esa historia sacar algo más. Y a través de ese algo más contar la vida, que es lo que él dice que es el periodismo. José me ha enseñado mucho de lo que yo sé, pero lo que más me ha enseñado es que para ser buen periodista no hace falta tener el colmillo muy retorcido, no hace falta ser mala persona o egocéntrico, hay que ser buena persona y él lo es. Antonio Vico, que es el más joven, es de los últimos en entrar, hace otro tipo de periodismo. Hace periodismo de 180 euros a la semana. Su futuro está muy complicado porque es una profesión en desprestigio, es una profesión que es cada vez más complicada de ejercer. Hay muchas empresas que se desprenden de gente que vale mucho y la cambian por gente que cuesta poco. Él cuesta poco, pero vale mucho. Prefiero que hablen ellos. José. Bueno, yo hace tres años, cuando vino Javier y me dijo que me quedara con él, a partir de ese día estoy viviendo una esquizofrenia. De 12 del mediodía del domingo a 12 del mediodía del miércoles, ruego a Dios que se lo lleve a Washington y me deje en paz. Y de 12 del mediodía del miércoles a 12 del domingo, pues ruego a Dios que no se le lleve, porque durante esos días hablo con el equipo y he llegado a quererlos mucho. Yo creo que en este momento hay buenos periodistas, pero lo que quizá faltan son empresas periodísticas que quieran hacer periodismo de verdad. Buenas noches. Yo no querría desaprovechar la oportunidad de que me dejen hablar para pedir a todos los jefes de medios de comunicación de España que nos den trabajo a los jóvenes. Simplemente eso, venimos con ganas. Algún día les dieron a ellos una oportunidad, que nos lo den a nosotros, porque creo que va a ser mejor para el periodismo, va a ser mejor para la radio también, va a ser mejor para ellos y va a ser mejor para todos. Acabo muy breve. Cuando entré a vivir, lo primero que me dijo Javier fueron las tres normas del programa. La primera es que la música se dejaba sonar y a poder ser en inglés, está claro. La segunda es que no se hablaba de fútbol y la tercera es que no se hablaba de política con políticos. Solo quiero decir que creo que en este país estaríamos mucho mejor si se hablara más de cultura, de música, si se hablara menos de fútbol y si también se hablara mucho más de política sin políticos. Por cierto, Pino, Javier del Pino, baja, baja, que decía el guión que subías con parte de tu equipo. ¿A qué jefe de los que están aquí has engañado? Yo me apaño con mucho menos. ¿Esto es parte de tu equipo? Pues ya vamos a haber venido todos para comparar. Gracias.